Juego de Tronos o Game of Thrones, la serie más premiada y nominada en la historia de los Emmys, buscará ampliar su imperio televisivo en la 70ª edición de los galardones más importantes de la televisión. El evento que se realizará en el Teatro Microsoft de Los Ángeles estará conducido por los comediantes del programa Saturday Night Live, Colin Foss y Michael Che. Con 22 candidaturas, la serie de fantasía Game of Thrones es la favorita por delante de Westworld y The Handmaid's Tale, que obtuvieron 21 y 20 respectivamente. Según reportó la revista People, los protagonistas de la serie son los mejores pagados de la televisión, superando al elenco de Friends, que en promedio recibía un millón de dólares por capítulo. Logrando un récord Guinness, la ficción inspirada en las novelas de George R. R. Martin se emitió en casi 200 países en simultáneo. La serie regresa a lo grande en estos premios, ya que después de ganar el reconocimiento a la mejor serie dramática en dos años consecutivos, se ausentó en 2017 por el retraso de su séptima temporada. Tras su última participación en el año 2016, Game of Thrones se convirtió con 38 estatuillas en la producción más premiada en la historia de los Emmys. La aclamada ficción de HBO, que la pasada semana se llevó siete premios en la categoría técnica de los Emmys, optará la estatuilla a mejor serie dramática frente a The Americans, The Crown, Stranger Things, This Is Us, Westworld y The Handmaid's Tale, que fue la vencedora en 2017 y que es la favorita en muchas quinielas. Optará la estatuilla a mejor serie dramática frente a The Americans, The Crown, Stranger Things, This Is Us, Westworld y The Handmaid's Tale, que fue la vencedora en 2017 y que es la favorita en muchas quinielas. La ficción de HBO que pronto llegará a su fin busca llevarse 22 galardones, aunque The Handmaid's Tale no está dispuesta a ceder terreno con 22 nominaciones. Si bien por el contenido violento y las escenas de desnudos femeninos, se presumen que la audiencia masculina predomina y a pesar de ser muy controversial, es una de las series más aclamadas de todos los tiempos. ¿Y tú ya la viste?